hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo y si hoy ando de rojo este mujer de rojo como llamarlo digamos así sé que este maquillaje no será del gusto de cada persona y no tiene por qué serlo para los gustos los colores y este a mí me apeteció hoy hacerme algo con las sombras rojas y iba a ponerme un gloss pero luego finalmente dije bueno me pongo un labial rojo porque no y nada entonces el día de hoy voy a este o les estoy grabando un vídeo que no lo he visto en muchos canales en dos o tres tal vez y el último fue en el canal de michelle wong y se trata de mostrarles la colección por así decirlo de maquillaje de uno como uno se imagina que sería su colección si uno no fuera beauty guru o yo también diría este si uno no fuera como no sé adicto al maquillaje porque no necesariamente uno tiene que grabar vídeos en youtube digamos así o subir fotos en instagram para digamos que sentirse atraído por el maquillaje digamos así y querer comprar mucho maquillaje que creo yo no y pues aquí tengo mi cosmetiquera con algunos productos que yo considero que yo tendría si este si fuera una persona común digamos así si me maquillara así no sé me hiciera maquillaje es muy sencillos diarios así que bueno aquí tengo esos productitos y pues si les gustaría ver qué productos considero pienso que yo tendría obviamente quieren saber este nada si yo no lo recuerdo mal al al menos michelle se enfocó más como en digamos que en enseñar marcas que ella considera que compraría digamos así este si ella no fuera una beauty guru no digamos así o bueno qué productos de ciertas marcas ella compraría yo más que nada este me estoy enfocando en este vídeo en productos como tales no tanto en marcas antes de enseñarles esos productos les comento que el maquillaje siempre me ha llamado la atención desde chiquita desde pequeña ni siquiera sabía la palabra maquillaje no no sabía que existía la palabra maquillaje y ni tenía maquillaje digamos este en mi casa porque mi mamá no se maquillaba al menos cuando yo ya estaba en su vida digamos así y en aquellos tiempos en lituania no había o sea no existía eso o sea muy poquitas cosas digamos así este que uno podía conseguir digamos así y pero como a mí me gustaba no sé ese rollo de pintarme la boca y todo esto o sea la boca pues y luego agarraba los lápices labiales de mi mamá pero normalmente agarraba mis lápices para dibujar y me maquillaba digamos así entre comillas no entonces ya este pueden entender que esto me ha llamado la atención desde muy pequeña no sé los cinco o seis años más o menos y éste me empecé a maquillar entre comillas como a los 14 años que me empecé a pintar las a las pestañas y hacerme un delineado con un color así como solito clarito perlado digamos así eso lo recuerdo y ya bien bien por así decirlo me empecé a maquillar ya después de los veintitantos digamos así a los no sé veintialgos así me maquillaba las pestañas y todo esto pero no usaba base de maquillaje no usaba este no me hacía las cejas y todo esto digamos así entonces pues digamos que esta es pues mi historia por así decirlo con con el maquillaje entonces basándose en esa historia que acabo de pues resumirles es que yo puse los productos que yo considero que yo tendría o estaría comprando digamos así si yo este no fuera pues fan del maquillaje como tal sino que fuera una persona que pues quisiera hacerse pues algo día a día digamos así o de vez en cuando digamos así y pues nada primero que nada yo pienso considero recordándome también o sea en aquellos tiempos digamos así yo pienso que si tendría una base de maquillaje no no tantas como las que tengo ahora aunque yo no soy de las personas que tienen no sé 40 50 bases de maquillajes pero de vez en cuando si me las compro entonces considero que si tendría al menos alguna base de maquillaje y de lo más seguro es que al menos la mayoría de mis productos serían de de tiendas como walmart chedraui este o bellísima digamos de drugstore como lo llaman este en en estados unidos verdad o sea de farmacia y por ejemplo podría tener algo así como esta base de urban decay urban decay de maybelline es que tengo la de urban decay aquí de maybelline que esta es nueva para mí dream urban cover pero bueno es urban también y este la usé el día de hoy obviamente el tono no nada que ver conmigo pero bueno no hablamos de esta base no es reseña de esta base y este entonces tendría algo así porque yo recuerdo que este antes de que me empezara a maquillar bien como yo digo este si ya había comprado alguna base no tenía mucha idea de cómo escoger el color y todo esto pero sí creo que tendría alguna base y este es de pues de farmacia digamos así posiblemente si tuviera posibilidad económica también habría no se ha comprado al menos alguna base más cara es muy posible pero no al 100% digamos que o sea estoy segura de que si compraría maquillaje caro digamos sea bases de maquillaje de caras aunque ahora tampoco las estoy comprando tal vez por lo mismo digo que posiblemente que pues de vez en cuando una vez al año una vez cada dos tres años me compraría algo más caro pero lo más probable es que estaría comprando bases de maquillaje de farmacia luego estoy básicamente segura de que tendría o sea o estaría comprando correctores porque estos también yo los compraba antes no más que antes al menos en lituania no existían correctores líquidos solamente los que son como en barra como labiales digamos así entonces este pero yo creo que estoy más que segura que estaría comprando y ahora este correctores líquidos y por ejemplo aquí les enseñó el de color pop pero no necesariamente tendría que ser este incluso yo creo que color pop no sería una de esas marcas que tendría digamos que en mí en mi cosmetiquera porque yo soy mucho de poder o sea me gusta comprar en línea pero siento que si no fuera así de fanática de maquillaje compraría más en tiendas física que físicas que en tiendas en línea posiblemente me esté equivocando digamos así y obviamente dependería de este donde yo estaré viviendo si en méxico o en lituania o sea las marcas de algunas cosas al menos dependerían de esto digamos así luego siento es muy posible que con el paso del tiempo este o sea hubiera empezado a comprar algún polvo ya sea suelto o compacto así que bueno les enseño este de airspun que estoy usando desde hace como cuatro años más o menos tres cuatro años y este y entonces posiblemente obviamente si viviera en lituania no sería este polvo pero algún polvo yo estoy casi que segura que tendría en mi cosmetica luego siguiendo con los productos del rostro estoy básicamente segura perdonen está pasando la basura bueno ya ya pasaron estoy casi que segura de que no tendría no estaría usando contorno ni este ni bronceador porque porque el bronceador digamos que lo empecé a usar apenas hace dos años este estando en lituania me empecé a enamorar del bronceador así que lo más seguro es que no tendría ningún bronceador en en mi cosmetiquera o en mi pequeña colección digamos así pero este creo que rubores sí y por ejemplo aquí saqué uno de milán y este es el 02 rose de oro por si les interesa si viviera en méxico de lo más seguro es que tendría productos de milán y en lituania si yo no recuerdo mal no se consiguen productos de milán y al menos yo no he visto en ningún lado digamos así o nunca vi digamos así entonces muy posible este si hablamos de las marcas este que los rubores serían de catriz por ejemplo o de la de essence por ejemplo este yo no ni siquiera ahora tiendo a invertir mucho en rubores rubores caros no tengo muchos no sé tres tal vez como mucho digamos así cuatro no sé pero los demás son de de farmacia aunque milán y no es tan barato tampoco no eso sí conociéndome sé que este siempre me ha gustado el brillo no sé como que me llama la atención este entonces yo pienso que si tendría iluminadores no tantos como los que tengo ahora que son demasiados pero si tendría uno o dos tal vez eliminadores por ejemplo como este de milani es el 01 after glow si viviera en méxico es muy posible que lo tuviera este mismo si no por ejemplo en lituania en méxico también se vende esta paleta de l'oreal de a cuatro eliminadores esta es la 02 cool glow incluso hace como dos años les hice mi reseña de esta de esta paleta que en ese momento todavía no no la vendían en méxico pero ya por ahí la he visto este existe la versión oscura por si les interesa y este entonces este de lo más seguro es que si tendría estos productos en micos luego pasando a los ojos este de lo más seguro es que yo estaría usando no estos colores como el día de hoy que este no siempre uso colores tan llamativos obviamente pero lo más probable probable perdone es que tendría paletitas una dos tal vez tres de colores más neutros más para todos los días digamos así y este y después a quizá que dos paletas que tienen justo contienen estos a este tipo de colores está de pixie que es con judy del canal y judy time tiene colores así a cafecitos este como se llama caramelo digamos así a ver les saco mejor así la paleta para que la vean este dorados o sea una paleta muy para para todos los días muy apta para digamos que para todas las personas por así decirlo tiene a todos los martes tienes acabados mate tiene acabados brillantes y esta de de dos a todos a que es también muy muy neutra con este mismo digamos que estas mismas a tonalidades digamos así también de lo más seguro que no se lo mencioné en el en la parte del rostro porque yo creo que no tendría ningún primer como que no sé siento que no estaría comprando primers para el rostro pero para los ojos y sí porque hace no sé décadas por así decirlo bueno no décadas pero al menos hace una década yo ya compraba primers para los o prebases para los párpados así que lo más seguro es que si tendría alguna prebase para los párpados así que aquí tengo la de milani si viviera en lituania obviamente sería otra otra marca pero creo que si este estaría usando alguna prebase para los párpados luego siguiendo con los ojos de lo más seguro es que estaría usando alguna delineador porque yo los usaba antes también tal vez habría cambiado digamos que el formato ahí tengo el cabello todo loco este a porque antes usaba por ejemplo los delineadores que eran como en tarritos digamos así de de maybelline o de l'oreal ahora me gustan más este tipo como con plumón este es de maybelline me está gustando mucho entonces de lo más seguro es que si tendría alguna delineador y lo estaría usando al igual que máscara de pestañas la que fuera antes usaba mucho a maybelline y también a veces compraba l'oreal aquí les muestro una de l'oreal esta es nueva en mi colección y me está encantando se llama bambi eye false lash así que máscara de pestañas realmente siempre ha estado en mi colección o en mi cosmetiquera bueno y los últimos productos que yo considero que tendría en mi cosmetiquera o serían productos digamos que de uso diario digamos así son productos de labios obviamente y antes yo era sumamente fan de los brillos labiales así que yo creo que tendría algún brillo labial o varios incluso brillos labiales en mi cosmetiquera y los usaría todos los días este es de fenty beauty pero no tendría que ser fenty beauty incluso yo creo que no sería fenty beauty sería brillo labial de no sé de essence volvemos a lo mismo digamos así pero simplemente les muestro que yo creo que tendría usaría mucho más digamos este muchos más brillos labiales y en cuanto a los labiales siento presiento que más que los labiales líquidos como el que llevo el día de hoy yo usaría labiales en barra y aquí les muestro uno de l'oreal este es plum gold no necesariamente este color así de oscuro pero serían labiales en barra porque no sé tal vez como que el presentimiento lo que usaba antes lo que me gustaba antes me hace pensar que yo sería más como de labiales en barra y de los glosses digamos así si mi colección fuera así de y pues nada hasta aquí este videíto espero que les haya gustado ver qué productos yo pienso que tendría yo si yo no fuera una beauty guru aunque yo no me considero una beauty guru pero digamos este o una fanática del maquillaje que productos qué tipo de productos yo tendría más que marcas digamos así yo creo que no son muchas cosas es lo básico bueno se me olvidó mostrarles que creo que si me estaría haciendo las cejas no necesariamente con este producto pero si me las estaría haciendo y yo creo que no son muchos productos realmente lo más necesario lo que uno puede llegar a necesitar para su día a día o para alguna incluso alguna ocasión un poquito más especial y nada ahora en los comentarios quisiera leer qué productos ustedes piensan que si ustedes son fans fanáticos de los del maquillaje qué productos serían esos productos digamos que básicos que estarían usando todos los días por favor déjenmelo saber en los comentarios y nada por favor denle me gusta a la vídeo debajo de este vídeo compártanlo en sus redes sociales sigan mis redes sociales suscríbanse a este su canal comenten cosas bonitas y ahora les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y las vemos en el próximo vídeo bye